Hola, 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 muchachos y muchachas, muy pero muy buenas las tengan todos ustedes, chamacos y chamacas, que ya saben que el abuelo de Warrobot siempre las tiene muy, pero muy bien, ¿de acuerdo? Pues miren, chamacos, los que me encontré, miren lo que me encontré, chamacos, me encontré con este mod menú, muy cotorro, muy juijuiloso, bien, chamacos, voy a demostrarles unas jugadillas con este mod menú, ¿estamos de acuerdo? Correcto, nos vamos a una batallita, fíjense bien, chamacos, observen al abuelo, ¿están observando al abuelo? ¿Bien activo? Bueno, pues, bien activo, ¿eh? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No me ganas la baliza, chamaco. Me la ganó. Bueno, pues ya queda, ¿verdad? Ah, sí, muy bravito, mi estimado, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ahora vamos por la baliza de ellos, correcto, que estamos aquí, en su baliza, nos defendemos de este atalantadito, repartimos el quesito, y volvemos ahí por ahora con nuestra baliza, que este ya se atrevió a volársela. Denle, denle, chamacos, denle. Oye, me están dando a mí. El abuelito de buen robo le están dando. Toma, payaso. ¿Alguna baliza por ahí que agarrar? Bueno, pues, tú ya aplácate, chamaco. Aplácate ya. No te vayas, pequeño. Vamos a volar. ¿Ya vieron, chamacos? Esto es el pro. Esto es el pro, chamacos. ¿Cómo ven? ¿Está la cotorra o esta cosa? Pues, para cotorrear un rato está buena. Ya les digo, chamacos. Buenísima para cotorrear, y ven. Guau, 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 guau. Y guau. Ofertitas de un sabor, ofertitas de otro. Ricas ofertas. Miren, hay que ver esta, para ganar esta pinturita, chamacos. El agüero, ya saben que le gusta ver estas cositas para que le den cositos. ¿Está bien? Bueno, bueno, bueno. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Cómo no, abuelo? Se dice. Lo adquirimos. Y es para el diestro. Correcto. Bien, ahora ya nos subimos al nivel 5. El abuelo de Warrobot. ¿Te gusta Warrobot? Sí, sí, sí me gusta. Me encanta. A ver, aquí, ¿qué? Recoger todo. Adquirimos todo. ¿Cómo no? ¿Todo eso adquirimos? A ver si podemos iniciar sesión con Facebook para proteger tu cuenta de la iglesia. Bueno, entonces, pues entonces, pues entonces no. ¿Verdad, chamacos? Eso después. Pero aquí sí, suscríbete si podemos hacer eso. El abuelito de Warrobitos. Ahora le hacemos así y ahora le hacemos así y adquirimos esos 100 oritos. Nos los embuchacamos. ¿Correcto, chamacos? Bueno, vamos a otra batallita. Cotorrona. ¿Está bien, chamacos? Está bien. Se dice, sí, abuelo, está bien. Bien. Nos ponemos bien cotorros. Bien, bien, bien. Arrancamos con Cossack para agarrar las barrisas de volada. Sí, yo soy Juancho el cocodrilo. Bien. Agarramos agarramos esta balisita. Dije, agarramos esta balisita y nos vamos a la otra balisita. vamos a echar la balisita. Y ahí llegamos. Y nos alocamos. Está listo que nos alocamos. Bueno, vamos ahora por la balisita de a medias. Vamos calmadonamente. porque esto es así. Porque esto es así. Esto es así. Oye, ¿en qué me toreé? Dios santo. Me quedé petado. Repartidos en su mandarín mangajos a este. Ahora repartidos suman darín mangajos a este otro. Y ahora nos vamos por aquella baliza. Lógico, lo echan, macos. Nos vamos por esta baliza. Aquí vamos, vamos, vamos. por su baliza. ¿Qué pasa con la mira? Bien. Ah, que ya condenada baliza falta que la agarremos. Pues voy por ella de bolón, pintón. Me lanzo por ella. No hizo carro en la mente. Llego por la baliza. Ahora sí voy a partir cerca de esos chamacos. A ver. Quedando hasta que no vamos a andar con timidez. Me lleva la fregada. Ahora que... Ay, me quedé petado, chamacos. Estoy petadito. a ver, a ver, salta. Ahora ya me despete. Bien, bien, bien. A ver, tu pedazo de albóndiga. mébate tú, mi jumepre. Me escabullo de aquel. Me escabullo. Me sigo escabullendo. victoria. Correcto, chamacos. Ya ven cómo juega el abuelito. Bien divertidito. Sí, señor. Eso es ser divertidito. Hum, 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 hum. Correcto, chamaquitos. Bueno. Pues, miren. Estamos mejorando. Vamos a mejorar un poquito más. Esta cosa. Y nos vamos. Nos vamos por otra batallita, chamaquitos. Chamaquitos y chamaquitas. ¿Ya ven qué magos el abuelo? El abuelo es vaguillo, ¿eh? Ahí verán. Bueno, nos vamos por la baliza aquella. Y dos dos saltos y llegué, señores, a la baliza. Ahora nos vamos a ir calmaditos. Acá ya me quedé petadito, pero brinco y me despeto, me imagino yo. Ay, ay, ay. Estoy otra vez petado. Qué vergüenza. Me peto, me peto, me peto, pero ya me despete. Ya me despete. A ver, salto como caballito loco. Le disparo ese, no, no le disparo. Pero ahora sí le dispararé. A ver, maldita sea, me quedé petado otra vez. Necesito echar otro salto, yo creo. A ver, primero agarro la baliza y luego me aloco con los saltos. Ahora sí me voy alocar con los saltos. A ver, hijo de juju, no es que se me echaron ese. Bueno, no, no estoy haciendo nada, nada positivo. A ver, acá está la baliza. A ver, me 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 le saltamos y pura madre que subí. Oye, ven, no, esas son vergüenzas. Cacahuatitos tiernitos. Voy a subir como todo mundo, como Dios manda, pero me están atacando. qué perros. A ver, vienen muy bravos, mi cabrón. Vienen muy bravitos. a ver, si usted desea respetar al abuelín. A ver, tú. Bueno, quedé petado, pero para eso es otro salvo. Y nos despetamos. Y vamos por su cochina baliza. Al grito de llevo. Bien. Órale, a pincha tora de hija de la chica. Pero aquí vamos. Ya estamos aquí. Cómo que nos están agarrando una baliza. ¿Quién es el atrevido? ¿Eh? ¿Quién fue atrevido? ¿Nadie? Eh... ¿Correcto? Bueno, es hora de hacer des papay y medio con estos chicos. lo vacilamos. Y victoriasa. Así es Chanakos, el juego de Worldobots generación dos mil veintitantos. ¿Está bueno? Está bien cordial el cotarrón. Bueno. Buenísimo. chadakos. A ver. ya van a empezar a dar moneditas. Pues las voy a aprovechar ¿Eh? Chanakos. Pero para eso les voy a pausar el video. Bueno chadakos, pues seguimos con esta cuestión. Ya nos dieron estas fichas para abrir aquí a ver qué nos toca de chamakos. Esperemos que algo bueno. ¿Está bien? Correcto. Vamos a ver qué nos toca. A ver. Que nos tocara el angelito. Y no nos tocó el angelito. Bueno entonces queremos los oros. No nos dieron los oros. Qué barbaridad. Bueno vamos a abrir. No no podemos abrirla. Tarugo. Pero esta sí. A ver angelito, angelito, angelito. Cachetón. Ahí está. Uy pero nomás son puros componentes chamacos. Pero bueno algo es algo. ¿Verdad? Bueno ya recogimos nos venimos para acá. A ver ahora aquí vemos que hay. Y tenemos que abrir una de a 100. Está bien chamacos la podemos abrir. A ver si nos toca un robotito. un robotito queríamos no se nos hizo el robotito pero fueron 110 de borgo. bueno muy bien nos vamos a una batallita chicanpeanona chamacos chicanpeanona nos ponemos bien serios ponemos nuestro letrero en su lugar y vamos a sacar al albich a ver a ver qué tal se comporta todo mundo actuando serio lentamente nos vamos aquí nos vamos aquí le damos aquí a ver qué pasa y a ver si nos ponemos melancólicos melancólicos seguimos muy lentos muy lentos chamacos y chamacas ¿qué pasa? ¿por qué no se activa bien chido esto? estamos haciendo acabadero pero pero no hay movimiento rápido chamacos ¿qué pasa? ¿qué pasa? algo nos está fallando en esto a ver no seguimos lentos a ver aquí ¿qué pasa? nada pasa aquí están ahí aburrados no 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 esto no está bien ya a ver vamos a ver le quitamos esto le quitamos esto le damos aquí a ver aquí vamos a poder correr rápidos y veloces creo que sí bien el otro se me escapó ah se me anda escapando dónde le carnejo blas ceros bueno cerramos aquí y victoria ya vieron chamacos ya vieron chamacos si vieron ¿verdad chamacos? qué bueno que vieron aumenta tu recompensa bueno la voy a ver esa cosita los voy a pausar para beber el abuelito de buen robot much ya ya Bien, chamacos Bueno, chamacos Pues vámonos a otra batallita ¿Está bien? Sale A ver A ver, a ver, a ver Si no se nos peta Y yo creo que no Esperemos que no ¿Verdad, chamacos? A ver, vamos con las litias Luego, luego Quítate, chaparro Chihuahua Ay, enano Agarramos nuestra Primera Balizuca Claro, ¿verdad? Que cuando quiera agarrarse la balizuca Ahora, no, no Muy agresivos Corriendo rápido De volón Ahí vamos Ahí vamos Nos lo despedarramos Al individuo Nos ponemos lados con este Nos lo echamos Y vamos por este otro Nos lo echamos Y vamos por este otro Se escabulló Ay, ya me quedé petadito No puede ser, señor A ver, a ese Le damos Le damos, le damos, le damos Vergüenza Pum Y seguimos bien petados Ay, Dios mío Ya me quedé petado Bueno, ya me despeté Ya me despeté Le tiro a ese Se esconde Y estoy petado Dios santo Ay ¿Para dónde me muevo? A ver Pues nos echamos a ese Julano Y a ver, a ver Ay, Dios Sigo petado, chamacos Bueno Ya me despeté Y ahorita me ejecuto a este pobre Me lo echo Ya ganamos, chamacos Ya ganamos Bueno Y a mí Trascorro Mientras pueda correr Ja, ja, ja Correcto, chamacos ¿Ya vieron? ¿Qué vago es el abuelo de Warrobots? Vaguísimo, ¿verdad, chamacos? Bien, bien, bien Bueno Déjenme agarrar ese Bueno Vámonos a otra batallita Chamacos A ver ¿Cómo nos va? Y nos vamos con El terrible Vitiás Vamos Por esa Condenada Cuestión De Caliza Oh Ya me quedé Petado Maldita sea Bueno Ya me despeté Y ahí voy Muy bravo Bien Bravísimo A ver Aquí Tenemos Una víctima Y no la Desmamellamos Ya vieron Chamacos Que no lo Desmamellamos Ahora vamos Para acá Por esta Otra Balicita Y nos vamos Por estos Rumbos Me friego Por esa Otra Balicita A ver si no Nos quedamos Petados Aquí estamos Ya Agarrando Esta otra Baliza Y nos Nos lanzamos Cuatrocientos Y tantos Metros Muy buenos Metros Ahí vamos Cuás Y esta Ya es nuestra Prácticamente Esta baliza Y nada más Queda Un enemiguito A ver si Yo me quedo Petadito No No me quedé Petadito Y ahora voy Por este Chulano De volada ¿Dónde estás? Órale Ya vieron Chamacos Que bárbaro Soy Que incrato Si soy Terrible Jejejeje Se fijan Chamacos Que 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 Si ¿Verdad Chamacos? Bueno Chamacos Pues si Les Gusta El Video Ahí Me Lo Dejan En Los Comentarios De Acuerdo Bien Chao 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 Chao